Oiga compadre, vamos a beber, yo quiero que usted me brinde un trago Oiga compadre, vamos a beber, yo quiero que usted me brinde un trago Explíqueme como hago, para olvidar esa mujer Explíqueme como hago, para olvidar esa mujer Cuando no la puedo ver, me quiere matar el guayabo Cuando no la puedo ver, me quiere matar el guayabo Explíqueme como hago, para olvidar esa mujer Explíqueme como hago, para olvidar esa mujer Mire compadre, aquí tiene el trago, y me perdona que se lo diga Mire compadre, aquí tiene el trago, y me perdona que se lo diga Usted está martirizado, y ella se encuentra tranquila Usted está martirizado, y ella se encuentra tranquila Yo he visto mujeres, llorando un cariño Yo he visto mujeres, llorando un cariño Lloran como niños, y que las consuelen Son cosas que duelen, compadre querido Y sigue mis artistas, Camino Pobres de Wilson Peña ¡Ya dicen! Pobres de la cosa que sufro, y si me muero no hay que pensarle Y el que muere por su gusto, hasta la muerte le sabe Y el que muere por su gusto, hasta la muerte le sabe ¡Ay que nadie me guarde luto! ¡Que no me lloren compadre! ¡Ay que nadie me guarde luto! El que muere por su gusto, hasta la muerte le sabe Y explíqueme cómo hago, para olvidar esa mujer Y explíqueme cómo hago, para olvidar esa mujer Para olvidar esa mujer Explíqueme cómo hago Explíqueme cómo hago Para olvidar esa mujer Para olvidar esa mujer Explíqueme cómo hago